Y legisladoras danilistas exhibieron este martes en la sesión de la Cámara de Diputados placas para vehículos, expresando su firmeza en la adhesión a la corriente que lidera el presidente Danilo Medina. Esto dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y sí, miren, tiene el rostro del presidente Medina, la placa lleva el mensaje Yo Confío en Él, y fue llevada hasta las curules por varias legisladoras, incluyendo a Miriam Cabral, actual secretaria de organización del PLD y miembro del comité político de ese partido. La promoción de la figura del mandatario se produce un día después del anuncio de que no presentará su reelección más allá del 2020.